No me da la evolución que no me da ya mai Sentiendo tu a la espía de esto que en casa es un nivel Esto es un otro sueño que se espor que te falle No me da la evolución que no me da ya mai No me da la evolución que no me da ya En las cosas que no me da la espía de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!